En esta ocasión voy a mostrar el funcionamiento del multifuncional 5 en 1. Contamos con la opción del vacío o microdermabrasión, oxigenoterapia, la entrada para alta frecuencia, corriente galvánica y aquí el corriente galvánica paradica encendido, la intensidad de la alta frecuencia. La forma de conectarla es muy simple, voy a tomar mi cabezal Entramos, posteriormente tenemos la caja del fuego de los electrodos Este cuenta con los 4 electrodos y viene con una copita adicional para cupen facial Vamos a probar su hongo Lo vamos a conectar a la alta frecuencia de esta manera haciendo presión y lo encendemos Esa es la forma de trabajar, es una forma constante, tiene bastante intensidad, es en lo mínimo Bajamos la intensidad y apagamos Posteriormente tenemos las entradas de la corriente galvánica La corriente galvánica cuenta con los dos poritos, rodillo, van la entrada de rodillo correspondiente Para acá Y la pieza de piel Es muy importante que con nuestro paciente vayamos a trabajar la corriente galvánica Nuestro paciente siempre debe de tener esta pieza en su mano Puede ser con una casita húmeda o directamente en la piel La forma de prenderlo lo vamos a trabajar aquí Encendido, corriente positiva o negativa Arriba positivo, abajo negativo y la intensidad que queremos trabajarla Aquí lo vamos a estar marcando como suave o fuerte Y estas son las corrientes galvánicas Terminamos de trabajar, bajamos toda la intensidad Regresamos el botón arriba y apagamos Posteriormente aquí tengo la oxígeno terapia Nuestro equipo viene con dos mangueras La oxígeno terapia la vamos a conectar aquí Y viene con un atomizador Ese atomizador lo vamos a llenar de líquido de tucumene Puede ser la oxióntónica o astringente Lo vamos a penetrar Y en cuanto regiramos en la paciente Va a salir el atomizador Es muy suave y muy sutil Casi en cuanto siente como el roce con la mano Sale el atomizador También en esta función se puede conectar la pistola de oxígeno terapia Que le puedes dar un plus a tus pacientes Para difuminar ampolletas Posteriormente tenemos el otro espacio Este es para vacuofacial o para microadermabrasión En esta vamos a trabajarla con este Se connota aquí Encendemos el equipo y regulamos la presión Este nos ayuda a hacerla a cero Y deslizamos Y deslizamos Es una presión muy suave Es muy sutil Lo queremos muy fuerte De regular un poco más Y nos ayuda a hacer el deslizamiento a cero En esta misma función Se le adapta la microadermabrasión Retiramos la punta Conectamos la plumilla La punta Previamente aquí siempre se conecta Se pone un filtro Antes de conectar la punta Encendemos Y empezamos a trabajar Vamos a observar la sección No es una sección muy fuerte Pero es bastante buena Para hacer un trabajo de pasión Puedes ver el arrastre que tiene Es muy buena la presión que nos tiene El equipo No lleva las puntas de diamante El accesorio se vende por separar Esto sería todo Espero les haya gustado mi explicación de multifunción Gracias